Bienvenido al canal. En el video vamos a aprender cómo realizar una simetría o también llamado espejo o mirror a un objeto aquí en Sketchup. En Sketchup no hay una herramienta como tal, pero se lo puede realizar utilizando la herramienta escala. Veamos cómo se lo realiza. Tengo este objeto que es una puerta. Al momento de ubicarlo en el vano, no tiene el abatimiento proyectado que necesito. Lo más rápido para solucionar este inconveniente es realizar una simetría. Selecciono el objeto. Voy a la herramienta escala. Desde uno de los lados del objeto, seleccionamos la parte intermedia. Nos vamos para el sentido que queremos realizarle la simetría al objeto. En el teclado, digitalizamos, menos uno. Este valor es para que se invierta el 100% el objeto. Espero que te sirva el video. Hasta un próximo contenido.